A finales de 2020, Volkswagen actualizaba a su best-seller en el segmento de los vehículos con estética todo camino. Nos referimos al Tiguan, un modelo que llega a 2021 para triunfar más si cabe gracias a su aspecto más deportivo, a sus eficientes motorizaciones y a una ampliación de su tecnología. El frontal del Volkswagen Tiguan ha sido completamente remodelado para lucir un dinamismo mayor, especialmente en lo referido a sus nuevos parachoques y parrilla. Los faros más afilados son ahora LED en toda la gama y en la zaga el nombre del modelo ocupa la parte central del portón. Ofrece nuevas llantas de 17, 18 o 19 pulgadas, barras de techo y lunas tintadas a partir del acabado light. En el habitáculo, el Tiguan 2021 presume de más y mejor tecnología. Aparece de serie en toda la gama el control de crucero adaptativo, así como el lane y el front assist con función de frenada de emergencia en ciudad. El asistente de cambiado de carril y de estacionamiento se incluyen con el acabado light. El coche se beneficia además de la última generación de la plataforma de infoentretenimiento con pantalla de 8 pulgadas. Desaparecen casi todos los botones y tanto el sistema multimedia como el climatizador se operan mediante controles táctiles también presentes en el volante multifunción. Estamos ante una mecánica gasolina muy equilibrada entre potencia y consumo y que está acaparando buena parte de las ventas. Sin duda este motor de 1,5 litros turbo es un gran acierto de Volkswagen y a esta montura le va ni que pintado. Una tracción delantera asociada en nuestro caso a un cambio manual. En marcha es un coche muy silencioso y desde bajas vueltas ya muestra toda su voluntad ya que el par máximo lo entrega muy rápido. Su bloque motor no es el más rápido de la gama, pero en CD Rush creemos que sí estamos ante el más equilibrado. El par crece hasta los 250 Nm y su velocidad punta hasta 203 km por hora, sin que el consumo homologado se dispare, ya que se indican entre 7 y 7,5 litros a los 100 kilómetros. El nuevo Tiguan responde con notable alto en todo tipo de carreteras teniendo en cuenta que estamos ante un coche de altura y peso considerables. En autovías o autopistas podemos avanzar con él a paso ligero sin esfuerzos. En ciudad, a pesar de sus dimensiones, es un coche que se hace muy manejable.